Y yo, ey, ¿dónde? Control-C va todo Que no se escape nada De este palo sale en el 2040 Ando so fresh, so fresh, so clean Ando so fresh, so fresh, so clean No me puedo dormir Ey, no me puedo morir Nah Ando so fresh, so fresh, so clean Ando so fresh, so fresh, so clean No me puedo dormir Ey, no me puedo morir Nah, ey, ey Ey, mami, no me mueras hasta mi Grammy Así que no se alteres si surfe un tsunami Para mí es muy easy, para mí es muy fácil Que resuelvas los problemas, se me ha vuelto classic Classic, classic, classic Yo tengo mil bonded, este palo sale en el 2040 Y ya están en el 2040 Porque saíme, ya están en el 5040 Sigue el bromine Y ya están en el 2540 Y ya están en el 21 Hit AWS Jika el blues Dijo la T side T Анд Y ya está en el 2040 Y ya está en el 2040 Joss over 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 Right now me feel African vibe Baby show me your teacher that is African pride Do this yamma give your money like African guys Bulk introduce her to my African side ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!